Pues a continuar temperaturas frescas por la mañana, estamos hablando de temperaturas de 18 hasta los 20 grados y por el día de 31 hasta, de los 30 a los 31 grados durante el día, una corriente de vientos máximos que cubre el noroeste refuerza los vientos en superficie, eso mantiene temperaturas agradables, aparte que el frente frío número 12 que ya está extendido llegando a la península de Yucatán y eso hace que se mantengan temperaturas agradables, más frescas por la mañana y pues tenemos una baja presión en el Pacífico, todavía hay actividad ciclónica, esta baja presión está a más de 900 kilómetros al sur suroeste de Acapulco, Guerrero, no representa peligro para las costas nacionales por su lejanía, pero está en vigilancia por cambios que pudiera presentar.